Temor en el Dock Sud. Estas imágenes que estás viendo en este momento son imágenes que vienen de un incendio todavía no determinado en la zona del Dock Sud. El humo se ve desde zona norte. Como ves, estas imágenes a las que hemos accedido son desde Puerto Madero. Pero densas columnas, se dice en castellano, de humo están en este momento notándose desde allí. Se vio el paso de varias dotaciones de bomberos de la zona norte que se dirigen hacia la zona sur. Según la información primera que estamos teniendo, incluso de muchos tuiteros, una fábrica, un depósito de una fábrica podría ser el origen de este incendio. Dicen que, Luis, detrás de la sede independiente, recuerden ahí hay muchos depósitos, muchas curtiembres. Antes había, entonces había depósitos muy, pero muy grandes, con mucha situación de cosas inflamables, muchos camiones que cargan y descargan. Por eso, esta nube se ve de muchos lugares. Veíamos al principio fotos de Puerto Madero. Te dicen de Caballito, te dicen de Loma de Zamora, te dicen de Constitución. Desde muchos lugares, hasta había en un principio una confusión de que era en barracas el incendio, pero se habla que es, como decías vos, Doc Sud, Avellaneda, detrás de la sede independiente. Y como ahí bien dice el Graf, ojo con la visibilidad en la autopista Buenos Aires de La Plata. Mirá el humo negro, negro, negro que se ve. Es impresionante. Estoy viendo muchos tuiteros. Si quieren mandarnos información o imágenes, saben que estamos en todas las redes sociales personales de cada uno de nosotros, con el hashtag numeral Buendía Nación. Aquí nos está escribiendo Elisa, que está en la zona de Puerto Madero también. Dice, es tremendo el humo que se está viendo. La información que estamos recibiendo desde el lugar, por amigos, es que una fábrica con depósitos de materiales de pintura. Insisto, esto es nada más que una información que nos está acercando amablemente una información. Mariano Cabrera, con imágenes exclusivas. Mariano nos está mostrando estas imágenes, insisto, en exclusiva de La Nación Más, para mostrar el nivel de humareda que se ve desde el Doc Sud. Negros ese humo, negro. Y bueno, el tema, sí, se confirma esa información, lo del tema de las pinturas, eso es muy inflamable. Y también ese humo, ¿no? Ahí se ve la autopista, si no me falla la memoria, la que va hacia Avellaneda, a la zona sur, que es, se ve el humo negro, negro, negro. Aquí nos están diciendo esto, ¿no? Que sería un depósito de pintura o de material inflamable. No tengo la precisión. Si nos pueden ayudar, se los vamos a agradecer. Vamos a ver, varias dotaciones de bomberos están yendo desde allí, incluso de la zona norte. Recordar que hay un cuartel muy cerca en el lugar para poder asistirlo. Y ahí estamos viendo ya las imágenes de las lenguas de fuego que se ven en el lugar. Le paso un video a la producción. Para los que tienen en cuenta, es claro, ese es el puente porredo donde están los hilos, donde están esos edificios muy, muy grandes. Ahí ven, ven, es atrás. Un lugar donde hay mucho depósito, donde lugares muy, pero muy grandes, galpones grandes. Claro, antes no veía el fuego, ahí se ve perfectamente saliendo del edificio. Exacto, ahí en pleno puente porredón. Ahí detrás de los... Fábrica de colchones, me dice, Luis. Fábrica de colchones. Claro, tal vez ahí está la explicación también de... También de inflamable, ¿no? Muy inflamable, rápido, también, como decías, Carola, el fuego que se ve, ahí las llamas, ¿no? Muy vivas. Ahí, aparte, en ese complejo edificio que tiene varios edificios, muy, pero muy grande, y un tema de la visibilidad muy complicada para la autopista. Pero es tremendo. Lo que se está viendo es, acá están apuntando, no voy a hacer lo mío de ninguna manera, las características de por qué el color del humo puede terminar el material inflamable. Y algunos explican que se puede tratar de compuestos sintéticos y por eso la característica de este humo que está invadiendo desde zona sur a buena parte de la capital, porque el viento está desparramando este humo que estamos viendo en el lugar. Gracias a la gente que nos está empezando a escribir con el hashtag Buendía Nación. Chicos, desde aquí, desde Villacrespo también se ve el humo. Sí, ya está altura del partido, asumo que se verá en toda la... Este es en el puente y a Meguino, en la zona donde está este incendio. Nos confirman por línea interna que se trata de lo que había anticipado el rifle Varela. Es una fábrica de colchones que está en Lavalle y a Meguino. Esta es la ubicación exacta que damos para evitar la zona, por supuesto. Lavalle y a Meguino es una fábrica de colchones que en este momento está ardiendo. No se sabe el inicio, el motivo del inicio de este incendio. Allí estamos viendo las imágenes de lo que estamos... Mientras estamos hablando nos está llegando información. De qué fábrica sería una muy conocida. Bueno, ahí estamos viendo las primeras imágenes que van llegando desde Dock Sud. Es una zona muy, pero muy transitada. No solamente por colectivos, porque está muy cercana a la avenida Mitre, avenida Belgrano, sino también por un tránsito muy, pero muy grande de camiones. Como decíamos, muchas fábricas, muchos depósitos, muchos galpones grandes que descargan y cargan. Y también lo que veíamos ahí, lo que contamos en un principio, lo que contaba Luis. El puente Porredón con mucho tránsito, un complejo de edificios con muchas, pero muchas torres, que es evidente que va a complicar y mucho el tema de la respiración ahí. Porque, como contaba Luis, fábrica de colchones son situaciones también de uno que respira mucho tóxito. Mucho. Sí, muchísima toxicidad. Exactamente. Estas son las primeras imágenes que se están viendo desde dos lugares. La de la derecha es una imagen tomada no tan desde Dock Sud, pero que sí permite la ubicación en Lavalle y Ameguino, fábrica de colchones. Sí, te sumo algo. Se escuchan explosiones y dotaciones de bomberos de la Ciudad de Buenos Aires, porque Barracas está pegado ahí, están yendo a asistir también a este incendio. Para controlar el fuego, que todavía no está controlado. Efectivamente. Hasta ahora no hay reportes de personas heridas. Sí, ya se ha notado en la autopista Buenos Aires-La Plata una reducción de visibilidad, máxima precaución para la gente que esté circulando por el lugar. Desde Corrientes al 1300, fíjense, ¿no? Pleno centro de la Ciudad de Buenos Aires, nos está escribiendo un televidente mostrándonos imágenes. Aquí, Yambura, accesorios también. Todos con el hashtag Buendía Nación, nos están mostrando lo que son las imágenes. Desde Avellaneda Centro, dice Campo y Gastronomía, se ve desde la terraza de mi casa. Muchas imágenes que estamos recibiendo de televidentes. Ahora vamos a ver, Luis, una imagen tremenda, ¿no? Es muy cortita la imagen, pero hay ya cuatro dotaciones de bomberos. También se sumaron dotaciones de bomberos de Herli. Cómo están las llamas, ¿no? Incontrolables. Lo que decíamos, que no está controlado el incendio de una fábrica de colchones, ahí en Avellaneda, cerca del puente Porredón, y que llama mucho la atención la llama, ¿no? Y se están sumando dotaciones de bomberos de la Ciudad de Buenos Aires, que está ahí muy, pero muy cerca. Efectivamente. Comenzó aproximadamente a las 10 y media de la mañana, nos están diciendo los vecinos. Se escucharon explosiones en el lugar. Y luego, inmediatamente, este humo. Hay una parte del vecindario de la zona alrededor de la Valle de Ameguino que fue evacuada y gente que se retiró por sus propios medios. Los bomberos nos están diciendo, a la izquierda estás viendo el tenor de las llamas de este incendio que nació en... Allí estamos viendo ya las primeras... Mirá, mirá esas imágenes. Tremendo dotaciones de bomberos. Ahora a la producción le estoy pasando otras imágenes. Tremendas imágenes. Muy parecidas a esta, pero mucho más elocuentes. Claro, de cerca es muy diferente lo que se ve. Sí, porque si ya de lejos, Carola, vos marcabas que se veía el fuego. Pero imagínate acá y mirá el humo negro que sale. Sí, sí, Gustavo. Y la cantidad de gente que vive en ese lugar. Sí, sí, por las torres que hay. Densamente poblado es el lugar, ¿no? Sí, tal cual. Bien, ubicanos, Gustavo, para la gente que está en la Valle de Ameguino, en la zona de Dock Sud, ¿a dónde estamos? Estamos entre lo que es la Villa Tranquila y la Isla Maciel. Ahí nos está produciendo justamente... Hay mucha vivienda precaria alrededor. Eso también quiero remarcarlo. Por eso, la importancia de que los bomberos puedan contener estas lenguas de fuego que vemos en pantalla. Claro. Porque a pocos metros de ahí hay muchas viviendas precarias. La Valle y Ameguino es ahí cerca de lo que es... Más que Dock Sud, yo diría esto, es entre la Villa Tranquila y la Isla Maciel. Cerca de la cancha de San Telmo. Bien, ahí estamos viendo tres imágenes distintas. Una, propiamente, en el lugar de esta fábrica de colchones, en Dock Sud, en el ángulo superior izquierdo. Desde la derecha, una de nuestras cámaras, que está monitoreando el nivel del humo. Y abajo, en el ángulo inferior izquierdo, ¿cómo llega la visibilidad hasta Puerto Madero? Uno de los lugares bastante alejados y que, sin embargo, dan cuenta de esta columna de humo que no cesa. Por lo que estamos viendo a la derecha, que es en vivo, absolutamente en vivo, no cesa la emisión de humo allí en esta zona. Varias dotaciones de bomberos, tanto de la provincia de Buenos Aires como de la ciudad, han asistido. Se ha hecho un corredor también con integrantes del SAME, que recién hablaba con nosotros, Alberto, que es tremenda. Las imágenes que estamos viendo son tremendas, realmente, del nivel del incendio. Sí, porque, ¿sabés cuál es el tema, Luis? Lo que decía Gustavo, que conoce la zona. Es una zona muy, pero muy poblada, y más teniendo en cuenta los edificios, que ahora vamos a ver algunos edificios que personas de piso de muy arriba son testigos y cómo es el incendio y cómo la nube le está invadiendo su hogar. Claro. Yo diría que si tenés alguna patología respiratoria no debe ser muy conveniente estar ahí cerca. Ahora vamos a poner, el señor director lo va a disponer cuando lo podamos hacer técnicamente en el Google Maps para que veamos la zona con las imágenes satelitales de cómo es ese lugar allí en la Valle de Ameguino, el Dock Sud, que nos permite ver, para tomar nota de lo que estaban diciendo el rifle Gustavo, la población que está alrededor. Y decías, Gustavo, la villa tranquila. O sea, hay mucha vivienda precaria en el lugar. Exactamente. Por eso la preocupación por evitar que todas estas lenguas de fuego que estamos viendo en pantalla lleguen a alguna de las casillas, que lamentablemente están a pocos metros de este asentamiento, asentamiento que ya tiene muchos años. Y además lo difícil que es para los bomberos llegar a este lugar, debido a que son calles angostas. Claro. Muchas son incluso hasta de empedrado, lo cual está dificultando también la llegada de los bomberos. Esto, para que se ubiquen, es entre lo que es la avenida Mitre y lo que es también la autopista Buenos Aires La Plata. Dock Sud es partido de Avellaneda. Es toda la misma zona. Hay una avenida ahí que se llama 25 de Mayo, que es la que divide Dock Sud justamente del centro de Avellaneda. Y aparte, Gustavo, lo que contábamos antes, un lugar muy transitado de camiones que cargan y descargan, ¿no? Porque ahí... Muchos depósitos. Exactamente. Y es la vía para llegar al depósito de contenedores que están dos sus. Exacto. Esto es jurisdicción de... Vamos a ver imágenes desde uno de los edificios linderos. Eso es lo que te decía. Mirá, esos edificios son las torres que están en el Puente Porredón, Luis, que siempre cuando hay corte se ven esas torres, que son muchas torres, creo que cuatro, Gustavo. Mirá como una persona de un piso ya... Está viendo eso. ...bastante alto. Muy alto. Mirá cómo está y continúa el galpón. Porque mirá, del lado izquierdo se ve que el galpón continúa, que todavía el fuego no destruyó el techo. No, es muy impactante. Me dicen inclusive que desde el Hospital Italiano, desde Almagro, se ve el humo. Mirá, evidentemente, después, si se puede agrandar la imagen, ahí arriba del graf hay un estacionamiento. No sé si será de la fábrica o del edificio, que están los autos pegados. Sí, sí, sí. Esos autos están pegados. Allí estamos viendo imágenes. Muchos vecinos que nos están escribiendo de distintas zonas de la capital federal, del pleno centro, que están viendo la columna de humo que vos ves hacia la izquierda en este momento en vivo. Y esto que estás viendo en la imagen central de La Nación Más, que son las primeras tomadas por un vecino desde el lugar, acordate que estamos en todas las redes sociales con el hashtag numeral Buendía Nación. No tenemos reporte hasta ahora, Gustavo, de ningún tipo de daño personal. Hay un hospital, el centro 7C más próximo es el hospital Fiorito, para que eventualmente se esté preparando ambulancias del SAME de la provincia de Buenos Aires con un eventual triage en caso de que hubiera víctimas. El primer lugar donde se concentra la atención médica, si eventualmente, esperemos que no haya pasado nada, hay heridos, es el hospital Fiorito, que está a no más de 15 cuadras de este lugar, del sitio donde está ocurriendo el incendio. Esto es muy cerca del rechuelo, Luis, también. Gracias a Sabrina, que nos está mandando, General Lavalle y a Meguino, es la fábrica de colchones. No tengo claro si es Lavalle o Levalle. Creo que es Levalle. Levalle. Es la fábrica de colchones, Avesaneda Centro, no es Dock Sub el incendio, nos está diciendo. Exactamente, es más del lado de Avallaneda. Toda la razón, está confirmando esto. Dicen que nos han dicho que hay muchas ambulancias que están empezando a llegar. Sí, tenés ahí cerca del Fiorito, así que si hay eventualmente heridos, los tienen que llevar ahí. Esto para que se ubique la gente, es donde termina Mitre, donde son los cortes, ¿vieron? Donde son habitualmente los cortes en el puente de Pordelón, donde se concentra la prefectura, a Meguino es una de las calles que termina en donde se producen los cortes. De ahí a la derecha nos lleva este galpón. Y un poco más por esta calle, al fondo está la Villa Tranquila, Luis. Bien. Por eso la importancia de que este humo tóxico no llegue a la gente que vive en la Tranquila ni afecte las casas, ¿no? Es a dos cuadras del puente de Pordelón, exactamente como vos lo decías, nos están ayudando los televidentes. Las imágenes del ángulo superior izquierdo son impactantes del nivel del incendio y efectivamente las casas están a metros. Buena parte... Ahí está. Gracias, señor director. Fíjense las torres que están a la izquierda, que es el lugar de donde veíamos las imágenes recién. Y como el humo que está soplando... Ayúdame con los puntos cardinales, Gustavo. En este momento el humo se dirige... El humo está soplando hacia el norte. Está paralelo a Puerto Madero, dicen que está yendo. Bien. Paralelo a Puerto Madero. Es más, hay una imagen de que ya llegó a Casa Rosada el humo. Está en dirección norte, el humo. Está paralelo a la autopista Buenos Aires-La Plata y a la autopista... Perdón, a la puente de Pordelón. Toda la gente que está yendo por la 9 de julio. Mirá, esa es la foto que te decía, Luis. Claro. Desde Casa Rosada, Plaza de Mayo, ¿no? Sí, sí. Estamos viendo las imágenes de cómo llega el humo en la zona... Ahí había un boliche antes, Hollywood. Hollywood estaba, claro. Hace muchos años atrás. Antes de llegar a Avenida Mitre. Exactamente. Toda zona de boliches y también de tragedias. Sí, y también mucha curtiembre en el pasado. Que todos los desechos lo tiraban al riachuelo. Mucha tragedia porque ahí hubo un... Hace muchísimos años, estoy hablando hace 27 años, hubo 5 muertos con una intoxicación por un escape de cianuro a través de la cañaría. Confirmadísimo. Esa es la vuelta misma manzana de Hollywood. Este lugar que ustedes mencionaban. Levalle. Levalle y Ameguino. Levalle y Ameguino. Esto es más o menos una altura de un piso 15, 16. Y escuchá el ambiente. Tremendo. Lo que te decía, de las explosiones y abajo del graf están un montón de autos pegados a esa medianera. Estoy viendo las imágenes de Google Maps satelital. Ahí está mostrando dónde es esta colchonería, esta fábrica de colchones. Es impactante la cantidad de casas particulares que hay, más estos dos monoblocks, estos torres que estamos viendo. Sí, sí. Y también, ¿sabés qué, Luis? Hay mucho galpón ahí. Sí. Mucho galpón también. Hay que tener en cuenta eso. Porque mirá, mirá, enfrente son todos galpones o fábricas. O hay alguna fábrica. Hay muchas fábricas abandonadas ahí también, Gustavo. Hay mucho depósito. Ahí había, Manela, ¿se acuerdan? La chiquita que habían matado en 2003 y que había originado un corte habitual en el Puente Porredón. Bueno, también vivía ahí cerquita, esta chiquita de 8 años que habían matado en 2003. Y recuerdo el caso, ¿sabés por qué? Porque fue cuando empezó la presidencia de Néstor Quinto. Claro. Justamente era contemporánea y había cortes. Que, bueno, también vivía ahí a la vuelta donde está ocurriendo este terrible incendio que conmociona no solamente a la gente que vive y que transita por Avellaneda, sino ya empezó a afectar el humo a los vecinos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Confirmando lo que decía el Rifler recién, hay muchas empresas. Está Gansia, hay un depósito de Molinos Río de la Plata, también allí. Nos está, gracias a Sabrina, que vive en el lugar y que nos está diciendo La cuestión pasa ahora porque puedan evacuar a la gente que vive cerca de ahí. Claro. Bueno, algunos ya se han auto evacuado, me están diciendo los vecinos, y otros ya han sido invitados por la policía a retirarse del lugar. Particularmente el temor es que cambie el viento y como ustedes lo están viendo, podría afectar directamente a los dos edificios de estas torres que estamos viendo allí. Está yendo para el norte el viento, Luis. Está yendo para el lado de la ciudad. Está cruzando el Riachuelo el viento. Si cambia... Yo con los puntos cardinales no me tuteo. Así que para mí eso... Si cambia, va a ir hacia las torres. Exactamente. Se ve muy claro después si podemos ver, por ejemplo, en el video que estamos en vivo abajo, desde Capital hacia Avellaneda, que no va hacia la autopista. Ahí es como cuenta Gustavo, es paralelo a la autopista que viene hacia 9 de julio, paralelo a la autopista Buenos Aires-La Plata, paralelo a Puerto Madero, por eso ya se ve... El viento del sur en dirección al norte. En Plaza de Mayo, en Casa Rosada, también desde Caballito. El problema es la visibilidad si cambia el viento para las autopistas. Y que no se propague más, porque la lengua de fuego con el viento pueden provocar que se originen otros focos en las viviendas cercanas. Y el humo, chicos, ¿no? El humo también es sumamente... Sí, sí, sí. Y tóxico. Sí, sí. Muy tóxico. Es decir, en muchos incendios la gente no muere quemada, sino ahogada por el humo. Claro. Ahí estamos viendo, miren lo que es esta imagen, del nivel de fuego y cómo ya se dio una parte de esa mampara, de esa chapa que estaba en el lugar. Luis, es una fábrica de colchones, todo altamente combustible. Muy volátil, mucha temperatura, muy tóxico todo. Esto es un hecho con pocos precedentes en lo que es la zona. Sí, sí. En lo que es la zona. Y muy peligroso. De la información policial no tenés... No tengo todavía reporte de víctima. Ni de origen, ni de... No. Por suerte hasta ahora no han aparecido reportes preliminares de daños personales. Exactamente. Hasta ahora nada. Pero esto es en pleno desarrollo. Sí, totalmente. Esto es en pleno desarrollo y todavía no me ha llegado ningún reporte de víctimas fatales. Tendrán que evaluar ahora a partir de... Primero, atender si hay algún herido que ha logrado salir de la fábrica o si cuando comenzó el incendio vio que se le estaba fuertiendo de... Desmadrando todo, pudieron salir la gente que estaba trabajando ahí. Bueno, seguimos con estas imágenes.